A partir del próximo semestre, el distrito podrá tener a disposición un centro regional para la investigación, la innovación y el emprendimiento, en una iniciativa del Gobierno Nacional en asocio con la Alcaldía. La propuesta fue formalizada en el campus de la Unipacífico, con la firma de un acuerdo de voluntades adelantado por la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, la ministra de Ciencias, Mabel Gisela Torres, y el alcalde, Víctor Hugo Vidal. Para nosotros, la creación de estos centros regionales de investigación y innovación es supremamente importante porque no podemos definir de ninguna manera una investigación orientada solamente hacia un tipo de bienes y de servicios. Tenemos que hacerla teniendo en cuenta cuáles son las fortalezas, las capacidades, las potencialidades de cada territorio. Como ya les explicó la ministra de Ciencia y Tecnología, nosotros en esa misión de sabios tuvimos claro que había tres ejes fundamentales. Uno, el de la diversidad de Colombia, que sin duda nos da a nosotros un potencial de crecimiento y desarrollo de conocimiento muy grande. Segundo, el de la productividad. ¿Cómo podemos nosotros aplicar toda esta investigación para aumentar la productividad del sector productivo colombiano? Y en tercer lugar, obviamente la inclusión. Necesitamos que el conocimiento sirva para lograr una sociedad mucho más incluyente. Los centros regionales para la investigación, la innovación y el emprendimiento nacen en el marco de la estrategia ministerial Ruta Territorial, que busca la democratización y regionalización del conocimiento y que este último genere una dinámica económica diversa en las regiones. Los CRIES son una estrategia de generar valor agregado, de generar bienes y servicios a partir del conocimiento, utilizando la ciencia, la tecnología e innovación como una herramienta de transformación social. Y nuestro territorio está lleno de conocimiento, está lleno de saberes. Y eso es importante reivindicarlo. Es importante reivindicarlo no solamente por el contenido, sino también por el ser, por la persona que posee ese conocimiento. Y es importante empezar a revalorar y darle un valor a lo que nuestros ancestros han hecho en los territorios. El evento contó con la participación del rector de la Universidad, Dagoberto Rías Cosmicolta, quien considera que la alianza entre la institucionalidad pública, privada y la academia es uno de los pilares de estos centros. Una iniciativa desde el Ministerio de Ciencias que he visto con buenos ojos desde la universidad, es más, alguno de los lineamientos y de las estrategias que ha impulsado la universidad entre la alianza de lo público, lo privado y la academia, es uno de los elementos, de los componentes más importantes de estos centros, en donde se va a apuntar hacia la cualificación, hacia la investigación, la innovación y el emprendimiento, pero sobre todo, todos estos elementos en el marco de los recursos o de las competencias, de las fortalezas que tenemos nosotros como territorio, como región. En ese orden de idea, pues es importante para la universidad, pues aparte de que vamos a tener el centro contiguo a la universidad, pues también vamos a trabajar de la mano con este centro, de tal manera que todos los procesos investigativos de la Universidad del Pacífico también puedan contribuir y colaborar con los procesos que se van a desarrollar en este centro. El proyecto cuenta con una inversión inicial de parte del gobierno nacional de 10 mil millones de pesos. Por su parte, la Alcaldía Distrital ha dispuesto un lote de 5 hectáreas en inmediaciones a la Universidad del Pacífico. El centro contará con salones de innovación, laboratorios y espacios para el encuentro de los sectores productivo y académico.